5 de julio estamos en la casa cural en el pesebre del huila en la parroquia san jose ya saben que la parroquia del patrón no es el patriarca san jose y pues tenemos aquí en pantalla al padre julio césar chacón después de la eucaristía mira que el padre julio césar chacón un domingo como hoy pues además de la eucaristía también hace oficios varios que tienen que ver con la vida común de el hogar nos acordamos por ejemplo la familia nazaret josé carpintero el niño jesús también por ahí seguramente dañándole las cosas a jose en la carpintería y pues maría como dice por ahí en algún texto del evangelio en las cosas ocupadas del hogar no nos referimos a la vieja de maría nos referimos a la otra maría y pues en ese contexto ya después de la eucaristía que ustedes muy seguramente han tenido la oportunidad de ver en arroz por apagital vía facebook youtube pues ahora encontramos al padre muy ocupado en la cocina y padre usted que buenos días primero que todo padre usted que es que va a ser a cocinar o imagínate le va a decir que es que que va a celebrar y acabamos de salir de la eucaristía que va a cocinar hoy domingo si el padre jaime no después de la mística sigue la mástica vamos a hacer la mástica hoy vamos a hacer una cosa muy sencilla que es una pasta digamos una pasta al pesto pero yo le voy a agregar un poquito de carne para que no quede tan pobre al pesto son 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 hierbas licuadas y eso quedaría bueno ya de por sí la pasta se le echa tomillo le echan apio le echan también cilantro a esta pasta que ya la tenemos aquí vamos a pues ella no a ver que esto es la pasta mira previamente es que que se sumuestran este es el pesto que es el pesto un licuado de verduras digamos amargas en cierta manera y esto para que sirve a las pastas esto con esto vamos a condivinar si la sazón esta va a ser como la salsa de la pasta 20 le voy a echar carnita para que quede como más mira por aquí en pantalla usted ya puede mira es que el párroco ya adelantado acá miramos carne este que es carne de res de cerdo de recierto de red nosotros yo no sé mucho entonces mira aquí también con un saludo a las mamitas porque ellas son las que en esta cuarentena todos los santos días ahí en esta cocina con los platos con la comida y muchas veces el hijo la hija el mismo esposo ni siquiera agradece este oficio que es bonito porque se trata de cocinar con cariño los alimentos pero al mismo tiempo como queda agradecido en la misma familia porque de todos los días la rutina pues aburre y pues mira aquí miramos al padre que tiene mucho estilo por tanto la carne y la carne de res pues que nos dijo para 7r la carne de res y bueno y esto se echa antes o de una vez a la sufrido con todo eso porque como está congelado a la carne está congelada bueno el ayudante a ver ayudante el cuando hablamos del ayudante vamos a usar ese término que es el párroco ingeniero y ayudante bueno está muy caserito así va a pasar el ayudante o el ingeniero como dijo el párroco estamos muy caseritos para una experiencia para que usted se encuentra cómo es la vida de parroquia después de la eucaristía en pandemia es seminarista está en primer año de teología es de vitalito vitalito huila se llama como sebastián y pues está haciendo una experiencia está en la en el estudio formativo vía la ocasión sacerdotal y como se hacía antes no cierto para que julio esto es más o menos en qué siglo así era la antes de existir los seminarios como existen en el siglo 21 más o menos en qué siglo era que era esta misma metodología de enseñanza yo creo que más o menos antes del concilio vaticano y esto nos ubica en qué siglo yo no recuerdo en el año 1966 antes del 1966 entonces en pleno siglo 20 pero en el 800 en el 19 iniciando el 19 en parroquia imagínate esto entonces como no es la cuarentena nos ha devuelto a unos patrones de conducta de hace más de dos siglos espero que la gente pueda entender eso porque se puede dar cuenta que un más simple un simple virus nos atrasó en patrones de conducta dos siglos o tres siglos aproximadamente vamos a mirar más de cerca que está haciendo el párroco esta es la cocina de la parroquia del pesebre del huila de la parroquia sanación el pesebre del huila y pues el padre nos ha permitido que grabemos estas experiencias para que nos sirve de ánimo para la gente las mamitas de pronto para que alguna mamita aprenda cómo es que se hace pasta como se llama esta pasta para que salió esto pero con carne pero el plato el plato es que me dijo como hasta el pesto que es una salsa hecha de verduras verdes como el apio como el cilantro como pueden ser también esto las espinacas hasta acelga a veces se usa porque no habiendo más miran entonces esta es una receta que y aquí más que todo tiene basílico basílico que no soy yo es una matica que se parece como le dicen la menta como la menta el padre tiene muchos nombres técnicos porque es que él ha estado también en italia cierto padre sí y viene en comunidad y en comunidad pues todas estas experiencias es como de cada día cierto en comunidad es así en comunidad nos toca muchas parroquias toca cocinar los parroquias entonces mira aquí estuve seis meses y cociné cinco meses oiga donde no estuve en honduras y cocinó cinco meses el padre es muy muy profesional en este tema de las comidas así que si alguna mamita no sabe pues el párroco de nuestro pesebre del huila le puede estar dando algunas clasesitas de gastronomía bueno y aquí que está haciendo el cuento no joven seminarista sebastián no que está haciendo usted ahí no voy a dejar quemar el preparativo pues estoy tratando de desbaratar porque estaba desbaratando la pasta porque estaba en el congelador y está allá es la salsa la que le da la sozona al al plato y aquí el párroco ya le está echando que le está echando todo amor amor un partidito para comentar bueno aquí la más cierta arcana a todas esas mamitas que les gusta cocinar yo creo que después tendrán que y preguntarle al padre bien los procedimientos nosotros simplemente le estamos descontando de una manera muy rápida como es la vida del padre julio en cuarentena porque pues en cuarentena nos ha cambiado la vida a todos a veces la gente no logra distraerse la gente no lee un libro la gente algunos no tienen internet entonces más de tres meses en cuarentena es terrible y por eso se ha flexibilizado también las salidas porque eso tiene una una implicación negativa mental que si uno no sale pues comienza nuestra mente también a tener fallitas y bueno ahí ahí pues le comentamos cómo es cómo es cómo es la vida de cocina la parroquia está no sé algunas veces no algunas veces porque también está la señora pero pues no sabemos qué pasó y cuéntenos para que descansa normalmente van los lunes pero ahorita con esto de la pandemia no está doble los domingos está bien porque el toque de queda entonces el toque de queda en los domingos es todo el día no confinamiento total domingo todo el día preferimos que venga el mejor el lunes aquí también le avisamos a toda la comunidad que nos puede ver vía internet que el toque de queda en tres semanas inicia a las 7 de la noche no me acuerdo en la mañana que horas terminan no lo voy a decir para no errar en la información si alguno lo sabe pues lo puede dejar ahí en los comentarios porque internet es así internet tan interactivo que ustedes mismos pueden ayudar a completar la información bueno aquí ya dejo de sonar el la vasija voy a decir así ya que el hecho padre que el hecho un poquito de agua para que se ablande más le echo agüita un rato la probamos de la sal porque siempre el jamón le bota un poquito entonces el jabón para el jamón bota un poquito de sal entonces pero la carne no tiene entonces ahí puedes quedar salado puede quedar también sin sal pero usted va controlando eso en las cositas que le ha echado en los aliños que le ha echado usted ya más o menos tiene el cálculo como pudiera estar quedando en sazón no me refiero a la sal y acá miramos que mientras que yo hablaba y parlo de agua y se echamos al agua donde vamos a hervir la pasta porque no la vamos a hacer como normalmente la hace un colombiano sino a la italiana que se hace hervir el agua le echamos sal y después se echará la la pasta y se hierven por unos 15 minutos y se deja más o menos turita que se llama al diente al diente o al dente que se dice el modo como decirlo en italiano que es lo mismo que decir al diente bueno pero ellos dicen dente hay unos términos en términos colombianos y vamos a hacer esta que esta también es italiana que le pene rigate esta es la pasta si porque ellos le ponen acá a cada pasta le ponen su nombre y esta es la que nosotros diríamos acá como más como estilo macarrón pero no el macarrón sino que están cortadas así de esta manera y se llama pene bueno alguna mamita seguramente están pensando en en la barra está en la pasta espagueti esa que es larguita también se puede me acuerdo cualquier tipo de pasta se puede si hay algunas mamitas pues que están viendo este vídeo vía internet pues si quieren pueden comentar aquí de eso se trata es de un momento de experiencia para que ustedes conozcan algo más diferente lo que hemos podido estar compartiendo nosotros aquí en arroboporapadigital porque recuerden que arroboporapadigital está digitalizando gran cantidad de contenidos que tiene como horizonte el desarrollo del pesebre del huila en diferentes sectores como incluye no para bien o para mal de la calidad de vida de los su purapé más o menos cuánto lleva ya ir viendo entonces este producto todos esos aliños como unos 15 minutos tenemos que dejarlo porque la carne yo creo que está cura tenemos que darle bien bastante ahí donde quisiera le podría echar hasta también una salsa de tomate entonces se le quitaría el color verde lo que yo quiero es que hoy se vea verde el color verde si le echa tomate le cambia ya me cambia el color pero por ejemplo que yo no le eche lo verde yo le puedo echar solo salsa de tomate el verde que fue que se lo dio este me lo dio Simón que como ellos son italianos con la esposa y sabrina ¿no? entonces pues ellos me habían dado esto porque saben que a mí me gusta entonces hoy la vamos a hacer mira yo creo que ustedes no jamás imaginaron pero pues ellos si la hicieron la hacían solo con el pesto y ya porque esa es la receta italiana pero pues yo he querido echarle algo más para que no sea tan pobre la pasta en cuestión de... ya huele bastante sabroso si, si el sabor es muy delicioso y esta que tenemos tapabocas mira el color que aquí tiene tapabocas yo también tengo tapabocas porque el tema de la pandemia nos tiene a todos con tapabocas con tapabocas y ah bueno y aquí aprovecho para decirle a todos nuestros fans y a todos nuestros seguidores que la pandemia no es un simulacro no es ciencia ficción en Oporapa hemos estado bendecidos la gente se ha tomado como muy así como a la deportiva el hecho de que no hay muertos dicen que el COVID puede ser mentira pero no hemos estado es como bendecidos ¿qué opina usted para traer mientras hierve el paletín? pues yo creo que tenemos que o sea el problema de hoy ¿no? con la palabra de hoy la conversión convertirnos a otro estilo es lo mismo que cuando decimos que convertirnos a Dios ¿no? Dios piensa diferente, actúa diferente y todo esto nos está llamando a que pensamos diferente por ejemplo el tapabocas a mí también me da fastidio a mí también no quisiera ponérmelo pero tenemos que pensar en nosotros pero también pensar en el otro puede ser que yo diga no, a mí no me va a dar a mí no me va a dar a mí no me va a dar pero yo tengo que pensar en la otra persona proteger los demás por ejemplo una de las grandes cosas que han habido a nivel mundial de los casos es cuando muchos están llorando sus familiares porque ellos mismos los contagiaron un descuido ¿no? ¿y por qué los contagiaron? por esto porque pensaron que no era necesario acatar todas las normas que pues que nos ha impuesto el gobierno y si nos las ha impuesto no es solamente porque quieren divertir o podemos sí decir que es un fuego económico dale muchas razones pero nos las están diciendo también ¿no? porque es que sí nos protege es para la vida en arroba por apagital vía twitter estamos compartiendo las estadísticas que está generando el ministerio de salud de Colombia ustedes pueden ir allá y las estadísticas de muertos por día son altas más de 100 yo nuevamente invito a toda la comunidad que nos puede seguir vía arroba por apagital a que el tapabocas lucemos con seriedad para salir mira que crear un problema en el hogar pues ponen a voltear es precisamente al hogar ahí a la mamá al papá qué sé yo a los hermanos si alguno sale perjudicado el mismo hogar es el que se pone a voltear usamos ese término muy popular aquí en Colombia porque pues ahí no va a estar la sociedad muy encima ¿no? eso hay unos protocolos bastante fuertes y pues prácticamente la familia es la que comienza a sufrir y el problema es que nos podríamos infectar y no nos pasaría nada sí pero para qué para qué nos tenemos que cuidar también para ayudar al mecanismo porque por ejemplo nosotros sabemos que si nosotros propagamos más el virus pues las UCI y los hospitales no van a dar abasto entonces es ayudar también a esa estructura que nos va a poder salvar pero si ahí vemos mucho no nos puede salvar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!